¿Qué tal amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, déjenme paso aquí a la sombrita. Estamos aquí en la comunidad de Teacalco, ya que la vez pasada tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad de San Luis de Cotitlán y ahí nos encontramos a la mayordomía y nos invitó a darnos una vueltecita aquí en esta festividad. En todas y todas las comunidades hay diferentes fiestas, por decirse de esa manera, en marco a diferentes santitos. En esta ocasión vamos a conocer esta portada, que la verdad se ve un poco más pequeña en comparación de otras, pero vamos a conocer lo que la verdad, el detalle y el esfuerzo es lo que se nota en este trabajo. Entonces pues vénganse, vamos a conocer un poquito más sobre ello. Esto es Traveling Temazcalapa, yo soy Julio, en los autografías 5-11, vamos a darle, vénganse. Vamos a empezar este vlog, vamos a llamarle de esta manera, analizando, viendo un poquito más sobre la portada que aquí adorna la iglesia. Acaba de recalcar que en las portadas de exteriores donde se encuentran las puertas, pues no hay como tal más decoración, pero aquí al menos no pasa desapercibido este templo, que la verdad se ve muy bonito. Esos detalles que están en la parte superior, unas mariposas al lado izquierdo y derecho y unas flores en la parte de arriba. Uy, se mueve, se mueve y da miedo, no mueve, porque hay una persona dentro, por respeto, entonces pues vamos a conversar un poquito más. Gracias por ver el video. 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 va a ser muy pequeño en comparación a otros, pero un dato interesante que se ocurre aquí en la parroquia de San Juan Bautista, aquí en Teacalco, es que fue la primera, pues ahora sí que el primer templo, por decirse de esa manera, la primera parroquia en nuestra comunidad, antes de la de Temazcalapa, de hecho esta fue la primera, esta fue la primera y la verdad me causa mucha intriga el conocer estas entrañas de la iglesia, que la verdad que fue de las primeras, fue la precursora, entonces pues si alguien nos puede invitar, créeme que voy a estar muy agradecido, pero bueno, de antemano pues muchas felicitaciones a la mayordomía por el trabajo, la verdad es que quedó muy bonito, la verdad, el olor a flores, créanme que le hace falta solamente a esta cámara que pueda captar el olor a flores, para que puedan percibir estos aromas, entonces pues bueno, de antemano muchísimas gracias por veros esta parte del video, lo importante era que no quedara desapercibido, que estuviera aquí en la página para que más gente lo conozca y se dé la oportunidad, porque este tipo de actividades son los que generan esencia y por supuesto identidad en nuestro municipio aquí en Temazcalapa, entonces pues nos vemos Travel Lovers, de antemano van a estar también las fotografías a cargo del buen Alonso, que por supuesto como siempre nos ha estado apoyando en este pequeño gran proyecto, entonces pues bueno mis Travel Lovers, nos vemos, cuídense un video muy pequeño pero significativo, hasta la próxima. Chau! 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 Chau!